del Papa Francisco en México dijo que la política puede ser un buen instrumento para que el país construya un ambiente de paz. También dijo que la sociedad está en peligro por la corrupción de quienes gobiernan, por lo que les pidió practicar la justicia y la equidad. La política puede ser un instrumento muy útil por la paz. Normalmente uno piensa que la política es algo sucio. No. Estamos convencidos de que la buena política está al servicio de la paz. Respeta y promueve los derechos humanos fundamentales que son igualmente deberes recíprocos.